Sí, sí, gracias, gracias, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué? Que el pastelillo se paga. Bueno, los, que ya vas por el segundo, a ver si te crees que no me he dado cuenta. Joder, ¿cómo te pones? Es que están muy buenos y en mi tienda no tengo de estos. Con los nervios me entra hambre. Y yo que me alegro, pero venga, afloja. Toma, anda. Son cinco duros, ¿eh? Toma, joder. Te he preguntado qué te han dicho. ¿Van a venir pronto? Bueno, pues, me ha dicho, he hablado con la mujer del cerrajero. Y me ha dicho que, bueno, en cuanto venga su marido de Vallecas, que viene para acá. Yo ya más no puedo hacer. Pues hoy hay fútbol. Es de verdad, yo no sé qué os pasa a los hombres con el fútbol. Mira, ¿y a las mujeres con los cereales? Los cereales hablan de amor, que es la cosa más esplendorosa de la vida. Pues igual que el fútbol, pero sin hablar de amor. Aunque, claro, ¿tú qué vas a saber de amor? Si a ti no te ha podido querer nadie en tu vida. Anda, hablo la que está más sola que la una. No estoy sola, estoy viuda. Eso es que alguien me ha querido. Y además tengo muchos amigos. Cosa que tú no puedes decir porque eres insufrible. Pues mira, en un campeonato de insufribilidad, ¿a quién crees que le darían el premio? Pues a ti, sin lugar a dudas. Además, esa palabra no existe. Eso es que ha marcado el rayo. Tenéis una rabia, ¿no? Sí, tengo una, voy a por ella. Mira, mejor. Así dejo de escuchar tonterías. Tonterías. Ese es el paso doble, ¿no? Sí. El que bailamos en la verbena. Es que esta radio solo coge esa emisora. Más vieja que la tos. No, pues mientras esperamos al cerrajero, ¿me concedes este baile? A ver qué remedio. Más vieja que la tos. Más vieja que la tos. Más vieja que la tos.